Vamos a Morelos, Tirza Duarte nos tiene información en Cuernavaca. Te saludo esta mañana, Tirza. Pedro, buenos días, buenos días también a todo el auditorio. Comentarte que la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado, Julieta Goswé Cornejo, se reunió con empresarios de jardines de eventos con el objetivo de dar continuidad a los trabajos de recuperación y reactivación al tema de turismo de romance, misma que empezará a tener una recuperación tangible hasta el cuarto trimestre del 2021. Detalló que es un tema complicado, estando en semáforo amarillo únicamente es posible realizar eventos con una capacidad al 50% y todos los eventos que tienen ahorita ya son programados, reprogramados, esto derivado de la contingencia sanitaria. Escuchemos la voz de Julieta Goswé. Pues apoyar a este gremio para que se puedan llevar a cabo todos los eventos que tendrían ya planeado para cerrar este año y darle difusión para apertura del próximo año. Pues en promoción turística, obviamente, que es lo que estamos tratando de hacer en todos los sectores, apoyarnos en la promoción turística para que puedan llegar a diferentes lugares y se concreten sus eventos. Los empresarios pidieron apoyo para la promoción y para que la entidad no deje de ser uno de los lugares privilegiados para el turismo de romance. Sin embargo, reconoció que no es mucho lo que se puede planear hasta que la contingencia sanitaria se ha levantado y es que dependiendo del comportamiento será el avance que tenga este tipo de turismo. Actualmente no se puede hablar de generar una estrategia para de mayor recuperación a futuro, pues es imposible saber el rumbo de la contingencia sanitaria. Lo que sí señalan los empresarios de jardines de eventos es que ellos son una cadena de producción, pues al reservar un jardín de eventos se tiene una contratación con empresarios de flores, de banquetes, de lonas, de carpas y todo este sector ocupado para las fiestas. Entonces, sí, fíjate, y además, pues como dices tú, bajo pronóstico reservado, porque no se puede pensar en cómo va a reaccionar esta pandemia ahora que, no digo que venga un repunte, sino que hay hoy más contagios producto del frío que se está sintiendo. Gracias, como siempre, Tirsa. Gracias, buenos días.